Ya estamos de regreso, Alonso Escalante aquí en Francamente con Kenia Velázquez. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Alonso? Bien, con mucho gusto estar con ustedes, como siempre. Oye, pues muy contento, regresa la ópera La Última del Año, que es producción del Teatro Bicentenario. Se cierra la temporada ya. Qué emocionante. Se cerramos la temporada 2014 y además con un titulazo, un título que es de los más importantes, me parece, en toda la historia de la ópera. Un título que no es propiamente de repertorio, pero una ópera muy bella, una ópera que me parece va a ofrecer al público otra perspectiva también del espectáculo Sin Límites. Porque marca una diferencia, ¿no?, esta ópera. Sí, sin duda. Primero que nada es una ópera que está alindando entre el barroco y el inicio del clasicismo. Una ópera que, por lo tanto, tiene características dramáticas y musicales que marcan una diferencia con lo que hasta ahora hemos ofrecido al público. Y en esta misma, por esta misma condición, vamos a aprovechar para hacer algunas cosas diferentes también en la función misma. Por ejemplo, la obertura, que normalmente, pues, antecede, como su nombre lo dice, a la presentación de la ópera, en esa época no era un anticipo del drama a través de la música. No tocaba los temas musicales. La tocaba mientras la gente se acomodaba. Así es, era una llamada de atención para decir al público, vamos a comenzar la función. Así es que en esta ocasión la vamos a hacer en un festival. Todavía un poco, sí, había reminiscencias de eso, pero lo haremos para hacer una especie de happening con el público. O sea, la orquesta en el vestíbulo. La orquesta en el vestíbulo para anunciar que estamos próximos a iniciar la función. Ay, qué bonito. Y bueno, pues, es una obertura breve, pero recrearemos un poco el espíritu de estas oberturas de esa época. Y después el público entrará a la sala. La orquesta se acomoda. Mientras la orquesta se acomoda. Una orquesta más corta, más barroca, más chica. Es una orquesta casi, es que tiene una dotación instrumental más reducida a las óperas decimonónicas, que son las que se conocen más en el repertorio operístico. Y además con una articulación, con una forma de hacer la música, una forma de producir el sonido, que también resulta diferente. Para ello, pues, hemos invitado a un especialista, una autoridad en materia de música barroca y clásico temprano, que es el maestro Gabriel Garrido, argentino. Y bueno, pues, uno de los grandes exponentes de la ópera barroca en nuestro tiempo, en todo el órgano. Y bueno, háblanos del elenco. El elenco, esta es una ópera que tiene un elenco de muy pocos personajes. Orfeo está representado por el contratenor español Flavio Oliver, una ópera escrita para Contralto Castrado. Así es que lo más cercano en esta época para recrear este tipo de voz es un contratenor, es un sopranista propiamente. Que se va a escuchar algo diferente en el teatro centenario. Es el primer, la primera voz de este tipo que tenemos en el teatro. Y yo creo que también es algo muy interesante para el público, ver cómo es que estos personajes que suenan con voz de niño o registro de mujer, pero con una potencia por estar en el cuerpo de un hombre adulto, pues tiene una proyección del sonido que nos resulta poco familiar. Y que es muy bella, ¿no? Es muy bella, puede realmente tener también por los colores, por el tipo de posibilidades sonoras que tiene este instrumento, ser altamente conmovedor. Esta que es un papel ya conmovedor, por si el de Orfeo, que está en duelo, que está dolido por la pérdida de su esposa, comienza con un coro maravilloso, que es uno de los grandes personajes también de esta ópera. Pero bueno, iba con Orfeo y Eurídice. Y en la historia lo hacían sopranos, ¿verdad? El papel de Orfeo, algunas veces, ¿o no? Después de que Gluck... Digo ya, recientemente en el siglo XX o algo así. Sí, vamos a hacer la versión original, que es la de Viena de 1762. Es, como ya en algún momento lo habíamos comentado, es un tributo que rendimos en el tricentenario del natalicio de Gluck. Y con ello nos sumamos a un festejo mundial que se hace este año en grandes teatros, en grandes festivales en todo el mundo, por este gran compositor, gran reformador de la ópera, gran renovador del discurso operístico. Después de él, él mismo hizo algunas modificaciones a su obra original. Al estar en Francia, radicado en París, la hizo en francés, añadió algunos valets, algunos coros, algunas áreas. Modificó el registro. Ya para entonces empezaban a ser escasos los castrati. Así es que él hizo estas propias revisiones a su obra. Después Berrios hizo alguna otra. Y en fin, que es una obra que casi en el papel de Orfeo la puede cantar cualquier registro. A lo mejor el público que nos escucha lo ha escuchado. Hay una extraordinaria grabación de La Calas, ¿no? En francés. Así es. Del área famosa de Perdi a mi Euridice. Así es, qué feroz en Sebridice. Una área de las más bellas que se han escrito en toda la historia de la ópera. Anabel de la Mora está cantando el papel de Euridice. Una joven soprano mexicana que comienza a despuntar, cuya voz es ideal para este papel. Una voz también y un temperamento altamente conmovedores. El papel de amor por una decisión del maestro Vela, quien es el director de escenas, Sergio Vela, lo hacen un par de niñas, Carlita y Ariadne, quienes estarán alternando las funciones para hacer este papel en una metáfora de la candidez que el amor tiene, amor que es cupido de la mitología romana, ¿no? ¿Y estas niñas vienen de México? Son niñas que forman parte de un coro de la Escola Cantorum y han sido preparadas por sus maestros para hacer este papel con todas las revisiones estilísticas también y el estudio de las áreas y de la lengua. Y bueno, el coro es el cuarto personaje que es un personaje en sí mismo, todo el conjunto vocal-coral representa un personaje al que se añaden, esta es una ópera que tiene también una presencia dancística muy importante desde su concepción. La danza es parte intrínseca y capital de esta obra y tendremos también pues en el escenario las diferentes danzas hechas por tres diferentes cantantes, bailarines quiero decir, representando a las furias, representando a las furias apaciguadas, un personaje que aparece en los campos elicios, que es un espíritu equino, un espíritu de un caballo. Pero tendremos también así a Caronte, este barquero que traslada a los vivos al lado de la muerte, al más allá. Tendremos al Cancerbero, que es esta fiera de tres cabezas que cuida las puertas del inframundo también. En fin, una ópera que entre orquesta, cantantes, solistas, bailarines y actores reúne a un poco más de 90 artistas en el escenario. Ya se han pulido mucho también en el tema de las escenografías, esta vez nos van a sorprender. Seguramente, esta puesta en escena tiene elementos que en el teatro no habíamos probado, elementos de escenotecnia teatral que seguramente van a sorprender a nuestros amigos en el público. Digo, porque la de Tosca estaba genial, la escenografía, entonces si nos va a sorprender, pues yo me imagino que va a estar mucho mejor. Pues diferente, va a ser diferente. Es el estilo de composición escénica de Sergio Vélez, un estilo muy particular, es una visión en abstracto de este inframundo, de los campos elíseos, del propio mundo de los vivos, desde donde comienza el recorrido iniciático de Orfeo. Y creo que en este espacio escénico casi vacío, lleno de elementos estrictamente esenciales, el público va a poder imaginar y ver toda esta posibilidad de un más allá de estos campos elíseos que representan el mundo del silencio, en el mundo de los muertos y cómo se resuelve después esta búsqueda de Orfeo, de su amada Eurídice, para tratar de retrotraerla al mundo de los vivos. Una historia, además, entrañada, una historia de amor, en donde este puede ser... Una historia seminal, ¿no? Sí, una historia... Que ha dado lugar a muchas otras. Que ha dado lugar, el propio mito de Orfeo ha dado lugar a un sinnúmero de composiciones, no nada más operísticas, literarias, plásticas, en la escultura, en la pintura, en fin, un tema fascinante el Orfeo. Oye, Alonso, bueno, ya está probadísimo, pues, que aquí el público responde a la temporada de ópera. Para el año que entra, yo supongo que ya, o sea, es de cajón que haya... Bueno, pero habrá más. Yo pensando, es época de pedir presupuestos y esas cosas. Entonces, ¿piensan hacerla más grande ahora la temporada, más producciones? Yo creo que ese es un tema que tiene que ver también con la recepción, la respuesta del público. Y, desde luego, está sujeto a las limitaciones de tiempo, de espacio y presupuestales. Por lo pronto, tenemos ya vislumbrados tres títulos operísticos que haremos el próximo año. Ya habrá otro tipo de propuestas líricas también, no propiamente operísticas, pero líricas también. Como la gala. Bueno, este año tendremos todavía, en el aniversario del teatro, una gala operística. Que va a ser, pues, de estas fiestas en donde uno oye los grandes éxitos de las diferentes óperas. Ya salió muy bien la pasada, ¿no? Esa fue una linda gala. Digo, a pesar de ser entre semana y con Cervantino, pues, estuvo muy bien la afluencia de la gente. Una gran recepción, lo cual nos da esta referencia muy clara de que al público le gusta el canto, el canto lírico y la ópera. Ahora, una cosa que es muy, muy importante es que se está produciendo ópera en Guanajuato y en León. Que no nada más estás trayendo espectáculos, comprándolos, sino que de aquí surgen. Aquí se hace con una creatividad local, se le da espacio también a talentos locales, ¿no? Pues, eso, ¿qué te digo, Arnoldo? Es algo que nos unorgullece mucho, que es... Lo hemos tomado como una de esas partes del proyecto cultural del teatro que no solamente nos permite hacer obras propuestas nuestras, sino que además proyecta también la imagen del teatro de León y del estado de Guanajuato hacia otros lugares. Estamos a unas semanas de que nuestro Rigoleto, que tuvo lugar en la temporada 2013, en el verano, se presenta en Bellas Artes. Estará casi presentándose al mismo tiempo que Orfeo y Envidiche, aquí en León. Y eso, pues, me da también una idea de que esta presencia de lo que está produciendo en materia artística en el Teatro del Centenario en Guanajuato... Está provocando cosas. ...puede, así es, puede... Ese sí es orgullo Guanajuato para que vean. ...un diálogo cultural con nuestros iguales. Bueno, pues nada más para recordarles al público, Díaz. Tenemos tres funciones. La primera es ya este viernes, o sea, el viernes 7 a las 8 de la noche, perdón. El domingo tendremos otra, que es domingo 9, a las 6 de la tarde. Y una última el miércoles 12 a las 8 de la noche también. Es una ópera que presentaremos sin cortes en un solo acto. Dura un poquito más de prácticamente una hora y media. Así que el público puede perfectamente ir a verla por la noche y llegar a casa temprano para hacer todo lo que tenga que hacer al día siguiente. La presentamos sin cortes porque es tal el flujo dramático de la obra que... ¿Originalmente tenía cortes? Pues tiene tres actos muy breves y suele hacerse mucho de esta forma. Así es que con la obertura fuera del ámbito escénico y con la obra propiamente dicha, pues estamos hablando más o menos de eso, de una hora y media, 90 minutos. Muy bien, y tenemos boletos. Muchas gracias, Aloxo, por traernos para la función del miércoles 12 a las 8 de la noche. Pues ya saben, pídalos. Dos dobles. Dos dobles. Apúrense. Es la última función, además, que es cuando ya está todo muy decantado, los cantantes muy en su papel, ¿no? Hay otra energía, cada una es diferente y esta es... está un día siempre con un poco de nostalgia porque ya es la última. Así es que trata también de dar una energía esa, la de... vamos a echar el resto. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Por feo y abridicia en el Teatro Bicentenario a partir de este viernes, domingo y miércoles. Así es. Viernes, domingo y miércoles. Por ahí nos veremos. Ahí nos vemos. Sí, el viernes. Y ya platicamos de lo que viene en diciembre. Para el cierre del año, que tenemos todavía una hermosa... El concierto de Navidad. Que en este caso no será el concierto navideño, sino... Será la gran operística. Pero va a venir pronto, Aloxo. Y tendremos el cascanueces también, vamos anticipando. Muy bien. Correctísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y me voy a decir que esto va a ser a cubrir a Edith Márquez y a Fernando de la Mora hoy y mañana. Bueno, pues, la sección de espectáculos. ¿Qué les hice? No. De zona... De francamente. De francamente, así es. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos con el doctor Gabriel Pérez, Corona en Biosalud.